Juan Carlos Sierra desde el Hotel Intercontinental con el jefe de la misión de observadores europeos aquí en el país. Juan Carlos. Parte de la segunda misión de observadores de la Unión Europea, esta es la mayoritaria y a corto plazo. Así entonces, muy buenos días. Soy la jefa de la misión, Ulrike Lunacek, y estoy muy contenta que hoy día van a partir unos 40 observadores de corto plazo. Ya están los 22 en el país, en todas las regiones del país, y ahora van a salir los otros 40. En total, la misión de la Unión Europea va a tener alrededor de 100 personas, hasta más de 100 personas, también con gente diplomática en el país, con otros que llegan. Estoy muy contenta que la Unión Europea está así apoyando el proceso democrático en el país de Honduras y realmente para la ciudadanía de su república. ¿Qué tan importante es para la Unión Europea venir a observar este proceso electoral hondureño? Mira, en general, cuando algún país nos llama a hacerlo, lo hacemos. Y así ha sido con Honduras también. El Tribunal Supremo Electoral y el gobierno nos han llamado para observar, y esto lo hacemos. Porque si un país quiere que venimos, entonces venimos. ¿Han identificado ustedes los lugares específicos donde envían, entiendo, y por qué los han identificado, o de qué forma han jerarquizado? Es claro, con la cantidad de observadores que tenemos, vamos a estar presentes en todo el país. Y vamos a estar presentes en todo el país, los observadores de largo plazo que ya están en todas las regiones, ya están mirando dónde los de corto plazo pueden irse. Entonces queda toda esta semana para encontrarse con representantes de los partidos, los candidatos, las candidatas y también gente de la sociedad civil, para realmente apoyar el proceso estos días. ¿Qué vienen a observar? ¿Qué vienen a vigilar aquí en el proceso? ¿Cuál será la prioridad? La prioridad será estar presente en el día del voto, pero también, como digo, una observación de largo plazo quiere decir que ya se está dos meses antes. Para ver exactamente cómo se desarrolla la campaña, cómo están utilizando los partidos, los fondos que tienen. También algo que es muy importante para nosotros y donde hemos visto que ahí falta mucho, la transparencia de la financiación de las campañas de los partidos. Allí siempre mi lema es, en todas las observaciones, en todas las elecciones que yo mismo he hecho, transparencia de fondos es lo esencial. ¿Y en el caso de la traducción de resultados, qué informe han tenido? Bueno, allí ha habido varios simulacros, como ustedes saben, se han ido desarrollando y mejorando. Estamos ahí bien confidentes que va a estar bien, pero está claro que en las mismas mesas de voto, en los mismos centros de voto, también va a depender de todos los miembros de las mesas, de la gente que está ahí, de los partidos que realmente observen bien. Y no solamente si su propio candidato tenga todos los votos necesarios, pero si todo el proceso está bien. Eso quiere decir decidir cuál de los votos son válidos o iguales. No, allí es también tarea de los hondureños y las hondureñas que están allí y los observadores y las observadoras que están allí presentes para realmente asegurar. Lo que vimos, como dije en los simulacros, que sí se está mejorando el proceso y esperamos que el domingo va a salir todo bien. ¿Cómo han percibido el ambiente? ¿Cómo han percibido el ambiente en las últimas horas antes del proceso electoral? Bueno, hoy día es martes, faltan todavía unos días allí. En general, lo que me contaron los miembros de mi equipo central aquí en Tegucigalpa, que todo el proceso ha habido bien tranquilo y espero que también esto siga hasta el día del voto y en el mismo día del voto también. La campaña, como he dicho, creo que todos los partidos han tenido la chance de presentarse, de tener sus actas. Ya anoche terminaron todos con sus actas, ahora falta una semana como de silencio ya sin actas. Lo que ya dije, lo que es muy importante, lo que falta es transparencia de fondos. ¿Quién paga quién y quién gasta cuánto dinero y de dónde viene este dinero para la campaña? Eso sí es un problema. ¿El informe ya final de ustedes, cuándo lo vamos a tener? Voy a dar, junto con mi vice, señor José Antonio de Gabriel, el martes 26 por la mañana, una conferencia de prensa con un informe preliminar y el final recién se va a dar en enero o febrero. Eso depende cuándo será la inauguración del nuevo gobierno, del nuevo presidente. Entonces, ahí hay que ver cuándo será. Eso será el próximo año. ¿Qué información tiene? Bien, Renato. Así las cosas desde este hotel capitalino, donde ya prácticamente se está despidiendo por parte de la coordinadora de la misión de observadores electorales de la Unión Europea, la señora Ulrequi Lunasec, aquí desde un hotel capitalino. Pues lo ha manifestado ella. Ha existido ciertas preocupaciones, pero en general ha visto un proceso de inicio con muy buenos ojos. Así mismo lo ha asegurado ella. El próximo martes dará a conocer un informe preliminar de lo que ha sucedido durante el proceso electoral. Después de este informe yo retorno con usted. Buenos días.